Como parte del plan de movilización que encabeza la ADP en demanda de un conjunto de reivindicaciones profesores marcharon este viernes hasta la regional de educación donde entregaron un documento No se trata aquí de hacer discursos largos en este momento porque conocemos muy bien como están nuestras escuelas y como está amenazada la carrera docente en esta gestión represiva, autoritaria, antimaestro y maestra y en esta llamada revolución educativa que constituye una verdadera mentira una inventiva de burócratas que le pintan a este país de que todo está bien en la escuela dominicana Es por ello compañeros y compañeras que procederemos en este momento a el comité municipal subir a la dirección regional para entregar el documento con todas nuestras demandas en lo que tiene que ver con los centros educativos con la transferencia de los fondos que no llegan a las escuelas con lo que tiene que ver con los incentivos, con el retroactivo con todas las demandas del magisterio y de la comunidad educativa en estos precisos momentos ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco